Hola que pasa y bienvenidos a otro directo de Dragon's Crown Pro, no se porque pro pero pues ahi esta asi que lo voy a mencionar no? Nada mas para que se escuche mas chingon Ok, vamos a continuar con nuestra aventura En el ultimo directo creamos nuestro personaje Y pues aqui esta no? Tenemos a Lucas Y tenemos a esta Rucas A Lucas y Rucas Y bueno vamos a irnos de esta taberna Y veremos que Que aventuras nos esperan hoy no? En el directo anterior Como dice ahi Debes entregar el cetro al castillo real no? Y bueno Que fue lo que hicimos aparte de eso? Pues si Recuperamos el cetro y aparte peleamos contra una arpida gigante Cuando estamos haciendo una prueba no? Para poder unirnos a un gremio Asi que eso es, eso es lo que paso Asi que ahora vamos a Vamos a El castillo Se me olvido donde estaba Pero Dice Una vez mas Eres guiado hacia el trono Bajo guardia Dice esta vez un hombre Esta parado ahi Con una Un tipo de Pues ya saben no? Como de sonrisa Presuntuosa Y si el hombre te dice que entregues el cetro Le dices que no sabes de que esta hablando La boca del hombre se transforma en un tipo de Por asi decirlo A Como se puede decir? De sonrisa Pues es como malvada no? Y señala a sus guardias Que se acerquen Con sus Armas Listas Dice que haras? La primera opcion dice Tenemos que entregarle el cetro A la persona indicada Y nos preparamos para pelear contra los guardias O no me gustan Mis Mis posibilidades de ganar Y la situacion en la que estamos Y doy el cetro No Vamos a prepararnos para ganar Dice Te preparas Bueno te pones en posición de pelea Y Tan pronto Como Te preparas para la pelea El primer ministro y la princesa Entra Dice el primer ministro Ordena a los guardias Que Se tengan El hombre Pues simplemente como que le da vuelta a su capitán Y se va como si no hubiera sucedido nada Y suspiras Pues asi no? Aliviado porque no tuviste que derramar sangre En el castillo En el castillo Para resolver el problema El primer ministro te dice que ese hombre Era el conte Tim El hermano mas joven del rey Y que esta tratando de usurpar el trono Dios mio Dice El trono indica Tienes el heredero del trono El primer ministro Decía que Vin Quería robar Ah Que Vin Mandó a Tomit Osea el bandido A robarlo Para Negarle el trono a la princesa No puede ser El primer ministro Y El primer ministro toma el trono Y Que esta un poco de dañada Así que Si me permites Primero voy a hacer eso Wow Digo Hola A ver Vamos a Vamos a ver si hay algún objeto que sea mejor que este Por rango se puede Oh si se puede No espera Si se puede Categoria por rango Nivel del equipo Rango Que rango Estos son E E E E E E E E E Mejor por niveles Ahora que lo pido Ahí esta Nivel 4 Vamos a ver que tal esta esto Ok Ya veremos En la pantalla para equipar cosas Si nos conviene este o si nos conviene uno de los otros Que ya tenemos Por ahí No Y Vamos a Cerrar esto Vamos a reparar Nuestro Ah esta buena condición Saben que el demonio no hay que reparar nada Solamente hay que ver en la pantalla Ah no espera No quiero comprar objetos Dice Cada objeto puede ser usado cierta cantidad de veces durante una aventura Cuando regreses al pueblo Tus objetos equipados se van a reponer Y mientras que tengas Ah Se pueden reponer mientras que tengas objetos de repuesto ¿No? Ok Tiene sentido Tiene sentido Eso es lo que me preocupaba Si me quedan objetos de repuesto para Mis pociones Pero Parece que si Parece que me quedan bastantes No espera No Ok ok Ya vi Ya vi Ok Si miran ahí Después de la pequeña S Te está ahí Eh Osea te los venden por bonches ¿No? Si quieres conseguir una cantidad nada más Te venden A Es como Ah mira 205 O monedas O oro No se que sea Por 3 pociones Y por Y por comprar 6 Te dan Bueno más bien Te cobran 493 Aunque ahora que lo pienso Esto no tiene mucho sentido Eso está un poco extraño Espera Oh Espera Ya me confundí Espera ¿Qué? Ah ¿Por qué? No entiendo esto Osea No, no entiendo esto ¿Por qué hay diferentes categorías? Porque aquí hay De Para usar 4 Osea de 4 usos por ¿Cómo se llama? Por mazmorra Y aquí hay de 3 Osea Hay un bonche de 4 y otro de 4 Y aquí uno de 3 y otro de 3 Pues no estoy seguro ¿Por qué? Ah Me imagino que para pagar menos Tal vez No sé si eso Ya no estoy muy seguro De qué demonios está pasando ¿Saben? Tengo mucho dinero Así que voy a comprar esto también Nada más para estar seguros ¿No? Porque no sé qué demonios están sucediendo Vamos a vender cosas Las cosas que ya no estemos usando A ver Vamos a vender No, espera Me equivoqué el botón Es lo que quiero hacer Seleccionar múltiples Y vender esos Vender esos que Ya no nos sirven ¿No? No, espera un momento No, espera un momento ¡Crajos! ¡No! Probablemente Casi con seguridad Vendí algo que No quería vender Uno de esos bastones Que acabo de conseguir A ver Vamos a... Ni modo Bueno Nuestro bastón Está en buena condición Así que No importa mucho por ahora Se ve que al demonio No necesitamos eso Sí A ver ¿A dónde quiere ir el hada? ¿Aquí? Uh Ahora podemos ir a la Torre vieja Dice el hada Te lleva a una Torre cubierta de Como... No sé cómo se llaman Pero son unas cositas Esas de las plantas Así que Que se Que se enredan No las raíces Sino... Ay no sé cómo decirlos Las que son esas cosas Así como que Como... Si ve la de Batman La monita esa Que es planta Pues así la que Son como tentáculos Pero no son tentáculos Son de... Son hechos de planta Bueno dice Y te encuentras En un lugar Que está todo lleno de esmadre Y parece ser un laboratorio Dice Juzgando por la estratificación Bueno Más bien por Todo El polvo Y se parece que Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien Entró a ese cuarto Dice Hay cartas Entre todo el desmadre Que indican Que un hombre llamado Lucain Vivía ahí Encuentras un mensaje Que él Pues Tenía en su Escritorio Lucain escribió Que se había ido A visitar Un Un amigo Que también es un mago Llamado Wallace En un laberinto Subterráneo Y se la usa Varios gestos Interpretativos Para indicar Que ella quiere Que lo encuentres Aceptas El trabajo A petición De ella Ok Interesante Te dirige Hacia el laboratorio Donde está Wallace Bla 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 Ok Hay que ignorar eso Por ahora Ah Ahora vamos a ver Que hay aquí Habilidades Primero vamos a ver Las habilidades ¿Qué es lo que conseguimos La vez anterior? No recuerdo Pero aquí vamos a ver Espera ¿Son los mismos? No Son los divididos Esto es Lo que conseguimos Primero Bueno Eso no lo podemos No lo podemos aumentar más Aumentar Espera ¿Qué es esto? Ah Recoger monedas Recuperar vida Puede ser útil Pero siento que hay mejores cosas Las habilidades de maga O bueno De hechicera Lo que sea Eso te da puntos de magia Con cada enemigo que derrotes Vamos a poner otro punto No espera ¿No lo habíamos comprado aún? Ok Yo pensé que sí Bueno Eso está extraño Creí que no Ok No podemos aumentarlo aún Tenemos que ser más De nivel más alto Extraer Dice Si tu tiro mágico Le pego a un enemigo Recuperarás puntos de magia Ok O sea con el puro cuadrado Esto suena bien ¿Qué más? ¿Qué más? Espera ¿Qué demonios? ¿No se supone que ya habíamos...? ¿Acaso se resetean los puntos Cada vez que visitas este lugar? Estoy pensando que sí Porque... Habíamos usado puntos en algunas cosas De las supers habilidades Y aquí parecía que no No salía que no Y esta habilidad Sigue teniendo ese punto Que... Que usamos ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Eso es extraño Ok Al demonio Vamos a ignorar eso Y vamos a ver en qué más podemos Usar nuestras... Nuestros puntos Crea comida Uh... Eso suena muy útil Pero... Oh... Y ahora podemos volar con esta habilidad que está aquí O sea... Todavía no porque no le he comprado ¿Verdad? Pero... Si lo hago pues podremos Y esta habilidad es para invocar una nube que nunca supe cómo invocar Ok... Ok... Voy a... Comprar esta para poderla evitar Y... A ver... ¿Qué tienes de... Misiones? Misiones... Ok... Vamos a bajarnos todo esto y aquí vamos a llegar a la condición de la misión Condición de la misión Bueno... Sorry... Lo tuve que decir porque... Me sonó chistos en mi cabeza Bueno... Y aquí dice... Para resumir... Mata 10 enemigos mientras que estás montando un obelisco dragón O un... ¿Cómo se llama esto? Diente de sable Dice... Las bestias aparecen frecuentemente en la vieja capital Ok... Vamos a aceptar esta ¿Qué nivel era la misión? No me fijé... Mmm... Creo que esta no tenía... No tenía nivel Bueno... No importa... Primero vamos a ver a lo de laberinto Donde estaba el hada Y luego vamos a ver aquella... Aquella misión Ok... Aquí tenemos nuestras habilidades Aquí está... Suplemental... 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 Y esta es una de ataque Que no estoy muy seguro como... Se supone que tengo que equiparlas... Ok... Porque aquí... Ok... Por ejemplo... Esta de la habitación... Ahí dice cómo se hace, ¿no? Ah... Pero esta no dice nada acerca de eso... De cómo se usa... Mmm... ¿Qué trae? ¿Qué trae? No estoy muy seguro de... Ok... Si no... El menú es mucho más simple de lo que parecería... Parece como que... Como que... Tal vez tiene muchas cosas y... Ahí hay demasiadas cosillas por ahí, pero no... En realidad no hay... No hay gran cosa para ver ni hacer... Lo cual es bueno, ¿no? Porque no... Ah... bueno... Al menos para mí es bueno... Porque... Se me hace que no es... Este... No es muy confuso, ¿no? Ok... Hice unas configuraciones... Para ver más... Detalles, ¿no? En las peleas... Más detalles ahí de... De las peleas y cosas... Información que puede ser útil... Ok... ¿Dónde demonios será? Lo del lado... Tendré que... Ok... Parece que sí le tengo que ir de aquí... Como siempre... Al... Portón... La reja... Esto... Como quieran llamarle... Y de ahí... Dirigirnos hacia nuestra siguiente aventura... Parece que ese es el caso... Queremos saltarnos esto... Ya lo hemos visto muchas veces... Lo hemos visto... Muchas veces... ¡Uh! Nivel 5... Lo de Wallace... Nivel un poquito alto... Y si mejor... Hacemos esta otra misión primero... La del gremio... La que... Acabamos de aceptar... Yo creo que esa sería una mejor idea... Porque... La otra... Parece ser de nivel 5... La cual es un nivel un poquito alto... Full of dragons... Y wild ones... Ok... No sé cómo montar las bestias... Así que... Ahí tendremos que... Uh... Ok... Así... Perfecto... Me gusta cómo se ve este... Es bien interesante... Es bien interesante... Es bien interesante... No hace gran cosa en cuanto a ataques... Pero al menos está interesante... ¿No? Está fuerte... Y pues... Este fuerte o no... Vamos... Montar la bestia... Para... Cumplir la misión... 3 de 10... Nada más, nada más... Si dejamos las monedas... Por ahí la recoge... Parece que sí, pero... ¿Qué demonios está pasando con el fuego aquí? No sé por qué ese fuego... Ahí... Duró media hora... Nada más... El fuego como si nada... Ardiendo... Que digamos que... Un tesoro... De rango... Bajo... Rango D... No... Se moló un tesoro por ahí... Lo vi brillando cuando estaba... Justo en la puerta... Y me iba a regresar pero... Reaccioné de una forma demasiado lenta y... No puedo... No puedo... Esta misión va a ser rápida, ¿no? Va a ser fácil... Yo sé que quieren ver cositas nuevas... Yo también... La verdad quiero ver cosas nuevas... Pero... Parece que la misión... Que toca después de esta... Va a ser una de esas misiones difíciles... Parece que los enemigos van a ser fuertes... Es una misión de nivel 5... Así que... Creo que es mejor idea... Ir bien preparados... Porque como están las cosas... No... Sé que tan bien preparados... Parece que este juego no es fácil... Y de repente los... Enemigos... Sobre todo los queces... Se muestran bastante fuertes... Así que... Creo que es mejor... Asegurarnos... Antes de... O sea... Asegurarnos de que vayamos bien de nivel y todo... Antes de meternos a una misión... Así... Que parece importante... Porque... Esa misión sí parecía importante... ¿No? Parecía... De esas misiones... Que... Algo... Pues va a pasar ahí... Y es mejor que vayamos bien preparados... Abre esta... Yo sé que de aquí... Ya hemos entrado como tres veces a esta puerta... Pero no me importa... Yo quiero... Consigir tesoros y cosas... Corre, corre... Es mi turno... No le gusta la voz del ratero... Es como... No sé... Pero no me cae bien... No me agrada para mí... Ya nos vamos de aquí... Y bueno... Como decía... Esta misión va a ser rápida... No vamos a hacer gran cosa... Solamente... En realidad ya le terminamos... ¿No? Ya matamos a... Los enemigos... Montando a las bestias... Bueno... La bestia... Porque nada más es una... ¡Uh! También puedo brincar... No me olvidaba... Ah... Sí... Como decía... Ya terminamos la misión... Solamente necesitamos... Llegar al final de este lugar... ¿No? Lo cual... Va a suceder bastante... Pronto... Ya nos queda... ¡Uh! Un... Un novelístico dragón... Me imagino que es un dragón... ¿Por qué se quedó en el piso? Oh... Dice... Montaduras para aliados... Puedes forzar a tus aliados... A desmontar... Haciendo click... Ok... Ah... Con razón se quedaba... Así nada más... Sin moverse el... El obelisco dragón... Porque estaba... Esperando a que lo montara alguien... Ok... Ok... Está mejor así... Con montadoras todos... Espera... ¿Todos tenemos? No... Nadamos nosotros dos... La otra maga... Y yo... Corre... Corre... Algo que me acabo de dar cuenta... No voy a decir que es... Pero... Pongan atención... Cuando... La criatura de la otra persona... Se pone a lanzar el fuego... Si... No saben de qué hablo... Solamente miren ahí la repetición... Es casi como si esta región hubiera regresado... A tiempos... A... No sé qué significa esa palabra... Pero... A tiempos más antiguos... Cosas así... Tiempos más primitivos... Por así decirlo... Ok... Has completado una misión... Ok, ok, ok... Esta misión no era como las demás... Si pudieron observar... Pero igual... Está bien... Está bien... Porque... Porque aún así... Conseguimos cositas, ¿no? Y... Nos pagan por hacer misiones y... Pues... Simplemente es... Es... Es algo bueno para nosotros... Así que no importa... Por ahora... Solamente hay que alegrarnos... De que tenemos... Dinero y cositas... De la misión... Y hablando de esto... Creo que puedo equiparme... Un arma que es por... Es... Ok... Aquí... En accesorios... Uy... No tiene que hacer eso... Vamos a ver... Ok... No... No... No parece que no... No sé cómo... Oh... Así... Así es como se equipa... Ok... Ya veo... Ya veo... Ya veo... Espera... ¿Qué demonios tenía aquí? Y... Una cosita esta... Ahí está... ¿Era este? No estoy seguro... Vamos a ver... Ok... Ok... Ya veo... Así que sí se equipa... Se pone como si fuera un objeto... Y tiene... Una cantidad de usos... Por... Mazmorra... Ok... Bueno... Ah... Y puedes poner... Atajos en el botón... Bueno... Más bien en los botones... Y sí... Eso quiero hacerlo... De una vez... A ver... ¿Dónde se pone atajo? ¿Para círculo o X? Espera... ¿Cómo demonios? Ok... Le das vuelta a la cosita... Y ahí te dicen que... ¿En cuánto se queda? Ok... ¿Que se haga con el círculo? Nah... Con la X tampoco... Pues otro... Sogrado tampoco lo copio... L1 y círculo... Mmm... Eso... Eso suena... Eso suena como que... Tiene sentido... Eso está bien... L1 y círculo... Ok... No se me olvidé... Y ahora... ¿Dónde es? La vieja capital... Me parece... Bueno... Vamos a ver... Uh... Que bien... Puedo hacer esto ahora... Mmm... Wow... Parece que eso va a ser muy útil... Sobre todo... En peleas y cositas... Vamos a saltarnos esto... Que me gusta como se ve... Me gusta el efecto... Pero... Dura bastante... No... No queremos... Pasarnos... Dice... Este labirinto... Ah... Es subterráneo... Se dice que se hizo... En una sola noche... Con magia poderosa... Es un lugar poderoso... Si... Ya llegó a ayudarme... Llegó... Un saliado... Uh... Ahí está la nubecita... Ya me di cuenta... De que me invitarlo... Perfecto... Ayúdame a conseguir los objetos y cosas... No estoy muy seguro de cómo funciona... Ese asunto de... Que tienes aliados... Pero tienes que ponerlos cada vez que vas a entrar a un lugar... A una mazmorra... No estoy seguro si estoy haciendo algo mal... O si... En realidad sea así de que siempre los tengo que poner... Antes de entrar a una mazmorra... No estoy seguro... Pero... Bueno... Por ahora los voy a poner antes de entrar a alguna mazmorra... Porque... Cada vez que entro a una... De repente ya no están... Y... Aparecen a la mitad de la mazmorra... O algo así... Así que no sé... Yo solo siento que eso es algo curioso... ¿No? Pero bueno... Se les va a hacer... Pero... Uh... Qué curioso... ¿Cómo demonios tiro esta antorcha? Ya no la quiero... No sirve mucho... Uy... Uy no... Me voy a morir... Me voy a morir... Listo... Tira esta... Oh... Ah... Me asustó... Pensé que era un enemigo... Pero no... Era un aliado... Es mi compañero... ¿Cómo tiene esta antorcha? Me recuerdo cómo tirarla... Espera... No quiero hacer eso... Bueno... Alemonio... Vamos a usar... Una... Y... ¿Cómo demonios tiro esta mendiga antorcha? No sé cómo tirar la antorcha... Tira la... Maldita antorcha... ¡Tira la antorcha! Y en una de las primeras misiones... Mencionaba cómo hacerlo... ¿Cómo demonios la tiro? Estoy presionando todo y no puedo... Ok... A ver... Vamos a... Picar aquí... Picar... 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 No... A ver... No... Aquí no dice nada... Aquí... Y el menú está muy simple... No dice nada... No explican nada... No menciona cosa alguna... De cómo tirar las antorchas... Cuando ya no las quieres... Los otros objetos... Como las ballestas... Yo sé que... ¿Sabes? Después de cierta cantidad de usos... Ya no... Uh... Mejor lo que no puede estudiar... No sé siquiera qué sucedió... O qué es lo que cayó... Oh... Qué... Son este... Que puede ser de... Tienes... Slime... No sé cómo... Cómo se pueda traducir... ¿Eso? No sé... Pero básicamente dice que... Esos son débiles... Al... Fuego... Es que no quede todo de metal... Que caiga... 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 Oh... Vámonos de aquí... Espera... ¿Esta llave es para salir de aquí? O es para otra habitación... ¡Abre la maldita puerta! Yo no la puedo abrir... Yo tengo una llave en las manos... ¡Abre la maldita puerta! ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Abre la puerta? ¿Qué demonios estás haciendo? Yo no la puedo abrir... Yo tengo la llave en mis manos... ¡Está en gel de nuevo! Ok... Voy a agarrar la antorcha... Oh... Seré un imbécil... Creo que se tiraba con el triángulo de la antorcha... Por favor... Lo delito... No... El triángulo está... El triángulo está... El triángulo está... ¡Ahora... es su trabajo qué estupidez para todo tengo que seleccionar la maldita puerta y explicarle al l1 pero no ratón brinca y sube a tu palma mi palma se ve rara dice alrededor dice ser aprendiz de igual a él dice que tenía la tarea de cuidar de laboratorio mientras que gualas no estaba pero no sé qué significa su palabra por usuarios cuando preguntas cerca de lucian el aprendiz dice que el amigo de sus maestros entró al laboratorio y nunca regresó al ratón pérez es tu misión de encontrar lo que se retrasa tratando de librar al laboratorio para ricky así se llaman el aprendiz del mago el cual es el ratancito y dice la puerta de laboratorio está por este pasillo ya el chavo del 8 abre el cofre espero que me den comida porque como comida no ocupo ah ya tengo comida no me di cuenta que ahora la agarré no fue mucha comida pero bueno algo está bien uh tesoros 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 y vamos a irnos para acá me imagino que ahora es oh estaba a punto de decir que ahora es momento de matar a jefe no esa comida era mía perra era mi comida yo lo ocupaba me como el kebab cual kebab wey es mi bastón wey no es un kebab el kebab explotó no era una bomba wey el kebab ok aquí dos puertas vamos a ver si hay cosas escondidas acá o no a cual entrar a cual entrar esa puerta de acá se ve más sospechosa así que ahí voy a entrar primero aparte de la señal me dice que entre por la otra lo cual significa que esa es la importante de la historia sube la magia sube la magia ok la pregunta ahora es como llegar a este cofre de aquí porque esta habitación no está aquí nada más porque si debe haber una forma de llegar a esta a este cofre de acá pero como como será como será el piso ah un botón cierto fíjate honestamente que bueno que me dijiste porque no me di cuenta no te voy a mentir no me di cuenta ok hay varios colores bueno más bien varios botones de colores a ver si se quitan puede que sean útiles de esa forma botón amarillo que pasa al presionar el botón amarillo nada botón azul en serio porque no se quitan no me dejan ver nada ok vamos a aplastarlos a la wey a ver que sucede al final tu ok la respuesta probablemente está en el cuarto anterior vamos a ver si encontramos una pista vamos a ver vamos a ver ok hasta ahora no hay muchas pistas que podemos encontrar aquí que sean pistas honestamente creo que aquí no hay ninguna pista que vamos a regresar a ver que hay porque aquí no hay nada no encontré nada pero porque ya no puedo que demonios una vez que nos salimos ya no podemos regresar bueno no importa estoy seguro que va a haber una misión en la que tenemos que regresar o tal vez eso es parte de otra misión dice porque el laboratorio bueno ya no cantele básicamente dice que hay seres mutados y explotan dice que hay muchos amiguitos en todo el laboratorio la antorcha ha aprendido mi misión y la antorcha es un asco no vale la pena conseguirla abre esa puerta la que entramos aquí a ver que hay aquí uh aquí vienen todos vienen aquí con la mosca con la mosca No me recordaba The Witcher, que por cierto ya tengo mucho tiempo sin jugarlo, si me dan ganas de jugarlo pero es un juego muy grande, no se si a la gente le interesaría ver el juego, porque es un juego bastante grande, muy, 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 muy grande, muchas cosas puede ser, así que no, no se, no se, no se, no tengo idea la verdad, pero no se, tal vez próximamente hago un directo jugándolo otra vez a ver que tal, ups, no quiero tirarla, grande como yo, ándale me encanta como se puede hacer con Vitas aquí en el juego también y todo, así como si estuvieras jugando Double Dragon o todos los videos, donde vas por ahí agarrando hasta chingándose a la gente, probablemente hay un nido por ahí o algo, donde, bueno más bien una colmena, porque no son nidos, que son pájaros, pero probablemente hay una colmena por ahí y de ahí están saliendo todos, aunque no es mala idea, podría farmear aquí las cositas estas, ya que siguen saliendo, lo sabía, había una colmena por ahí, bueno, hay una colmena por ahí, no había, ok, sí, ah, lo sabía, lo sabía, lo sabía, ¿ven? con mi coeficiente de 9000, me di cuenta que hay una colmena por ahí, Juanito, abre el cofre por favor, ¿dónde estás Juanito? ahí está, se tardó mucho, vamos a ver qué hay aquí, un tesoro de rango no muy bueno, bueno, vamos a continuar, imagino que ya nos falta mucho para terminar esta es más fácil para no batallar o son los perseguidores me chingo a todos, pero me esfuerzo menos, deja eso, eso es mi comida y porque esa cabrona siempre se quiere comer mi comida ya me pasó varias veces, que sale comida y va en chinga y se destruyen las madres estas, los capullos, los orullos, antes de que se revienten que se revienten, tío vamos a invocar, no, cabron, tú no puedes vamos a invocar a la nubecita ahí está ahí está hey, si me ayudan con este, este es el más peligroso es el importante aquí, me están ignorando no, se rompió mi combo y se le vieron los calzones, pero ganamos y se encontraste algunos huesos, parece que le pertenecían a Lucain nooo dice, las joyas y lo que sea dejan, no dejan dudas de que eran de Lucain no, porque no tiene que espera, ah, que no tiene calzones oye chibi, tú cómo sabes eso uh, subimos de nivel y si regresas los huesos del mago Lucain ok ah, cierto, podemos revivir a la gente yo me quedé como que, no, lo encontramos porque estaba muerto pero no importa porque podemos revivir la gente sí, 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 aquí en este lugar podemos revivir gente que se supone que ya no debería existir pero bueno veámoslo como algo positivo lo cual me imagino la vida real es algo un poquito un poquito extraño y probablemente no sea muy buena idea revivir a la gente nada más porque sí o sea, no es nada más porque sí pero me imagino que eso no es algo muy bueno jugar con la vida y la muerte ¿un escudo? pero este personaje no usa escudos así que no importa pero ya hay un escudo mira, si ves hasta abajo ah, no, aquí está hasta abajo ahí sí hay requerimientos aparte del nivel y ahí están las caritas a los lados, ¿no? y este personaje no puede usar escudos desafortunadamente pero bueno, ni modo vamos a tomar todo y nos vamos vamos a equiparnos las cosas buenas y todo lo demás lo vamos a vender y si encontraste a Lucain pero estaba muerto imaginas que el hada va a sobrepasar la tristeza pero no sé qué decía después porque no alcanzé a leer mi extraje ok vamos a ver qué tenemos aquí armas un arma quizás mejor que la que ya tenemos parece que no parece que la que tenemos en este momento es mejor no tenemos que identificar armas porque vamos a encontrar una mejor aquí espera ahí está a ver este está mejor sí parece que es la mejor de lo que tenemos aquí en accesorio este queda igual vamos a identificar armas para conseguir una mejor porque este bastón ya está un poquito de ok de nivel 7 si no importa que sea de rango bajo si tú crees seguro que va a ser el mejor bastón que vamos a encontrar y hay que vender todo lo demás vamos a vender no aquí no vamos a vender eso no vamos a vender esto 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 un arma que no es para nosotros pero la vamos a vender esto sí mucho dinero mucho dinero accesorio ¿cuál tenemos equipado? ¿pero aquí no sale el que tenemos equipado? ¿o es este el que tenemos equipado? bueno lo reviso después bye vamos a ver no estoy muy seguro acerca de esto daño mínimo es peor pero el daño máximo es mejor y aquí el daño mínimo es mejor pero el daño máximo es peor no sé si tengo que ver con el rango me imagino que sí probablemente sí tiene que ver con el rango en general no estoy seguro de cuál sea mejor vamos a quedarnos con esta porque eso me va oh aquí no sale lo que tenemos equipado yo creo que ya veo ya veo ok ya ya entendí la anda la trifurza mmm no me habían fijado que tenía mira por aquí te la mano y ves porque tiene porque tiene aquí unos huesos abrazados así no sé no a veces no comprendo muy bien la lógica de este juego es un poco extraño pero es un juego divertido ¿no? campanita dice que cuando entras al laboratorio helada pues vuelve loca ¿no? porque siente pues como estás así pues impactado por así decirlo ¿no? con placerlo a reír este güey de hecho no es ella la que lo revive es el monje y pues dice al ver los huesos de Lucaine helada entra en pánico empieza a jalar tu brazo para que salgas de la torre ¿por qué güey? si recuperamos sus huesos tú viste mi madre y helada aparentemente quiere llegar hasta algún lugar tú agarras los huesos de Lucaine y la sigues ya ves esto es dice ok eso ya lo hemos leído dice nerviosamente entregas los huesos de Lucaine ya sé que va a suceder esto pero y se permite que este corazón late otra vez mira este bebé que tiene un corazón mira este otro que tiene agua de la vida mira este otro que tiene un reloj de arena y el otro que está tocando cumbiones con la trompeta y uno que tiene un pajarito y se la plegaria llega a la diosa y la pila de huesos de nuevo tiene piel wow Gandalf dice Lucaine impactado se encuentra vivo te agradece y dice que lo visites en el laboratorio y después se va perfecto dice el mago que ha resucitado regresa a la vieja torre en el pueblo decides ir a verlo para más detalles andale un homeless dice el mago Lucaine está esperándote en el laboratorio de la vieja torre parece que morir tuvo un efecto adverso en su memoria de pequeño plazo Lucaine no puede recordar por qué fue ahí para ver a Wallace andale es el de blood saying Alfred Alfredo dice Alfredo está investigando la magia llamada runas que lo cual están muy relacionadas con los espíritus y las hadas Alfredo te presenta a su hada su nombre es Tiki dejó el bosque de las hadas debido a su fuerte curiosidad y se te agradece de nuevo por salvarlo y te permite que permitas la no sé qué rica de la vida no sé qué es esa palabra dice y te muestra a varios de sus de sus cositas mágicas y de lo que dice que estará feliz de venderte que estará feliz de venderte varios de sus objetos a una fracción del precio normal y que responderá a cualquier pregunta que tengas dice que preguntarás güey de las runas mágicas o de Wallace no sé si este juego sea aquel tipo que nos da una opción bueno más bien que al final nos dice las dos cosas o que solo puedes escoger una y si no escoges una ya se jodió la otra bueno más bien si escoges una la otra ya se jodió me interesó mucho las dos porque esta yo sé que probablemente vamos a terminar con ataques muy fuertes o magia o cosas así pero esta nos va a llevar a más aventuras y cosas interesantes así que vamos a preguntar por Wallace dice el mago Wallace era un viejo amigo de lo que y era conocido como un gran mago dice sello a aquel grupo o miopia así se llama el grupo dice de cíclopes en un laberinto y salvó a la tierra dice también era maestro de un joven mago en su torre también en la como se llama el tipo que le da consejos al rey dice dice y lo que pues como que sondea parece que su memoria le ha fallado de nuevo dice antes de que te des cuenta Tiki te está siguiendo parece que le agrada te acompañará en tus aventuras de adelante las hadas se les conoce por encontrar cosas escondidas créeme que ya encontré muchas cosas escondidas no me respondió la otra pregunta yo quiero saber ven se los dije no me iba a decir de las dos hijo de perro digo este señor sabía que si no le puntara en las runas no me iba a decir y ahí está la prueba está la opción pero no no la podemos seleccionar bueno hay que comprar objetos ok ah ok no es tan interesante como pensé básicamente esto es un anillo que usa que dispara magia yo siento que esto es más útil para personajes que no obviamente que no hagan magia como la amazona o cosas así tendré que escudirlo solo tal vez en el futuro me da la opción yo siento que eso siento que con esta con esta mona era mejor escogerlo de las runas pero bueno no importa si aquí básicamente te deja hacer magia el que probablemente sea buena idea llevar es este el anillo de curación recupera vida a todos los aliados y este también que deja una nube de veneno voy a comprar este porque siento que va a ser muy útil y los demás no los ocupo en realidad los demás no me sirven de nada puedo usar mis bastones y pues ya con eso hago magia espera no quiero hacer eso aquí está vamos a dejarla aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿espera qué? ¿espera qué? ¿dónde demonios? se supone se supone que están mis anillos mi anillo o será acaso que no qué raro no estoy muy seguro de dónde demonios está mi anillo me preocupa ¿ahí andaba? no estaba por ahí no era un anillo ese era un brazalete mira este es un brazalete aquí no hay ni un anillo ni uno solo este no es este tampoco ahí dice anillo de curación y este no este no es ni siquiera es un anillo ese estoy muy rápido no lo vi es que no está mira no es ni este ni este ni este este tampoco es es que esos no son anillos o al menos no son de ese tipo hace ratito lo viste aquí está en objetos lo cual es extraño no sé por qué está no bueno tiene sentido pero aún así es un poco extraño aquí está con razón está en los objetos sí pero eso fue desde hace rato eso fue desde hace hace rato ya tiene tiempo eso pero le diste a Sonic pues sí le di rápido pero pues ya fue después hice una carta al castillo llegó a ti a través del gremio simplemente hice que vaya al castillo en chinga otra vez vamos a ver cuántos puntos tenemos aquí para usar ándale gargo fast así en chinga en plan Sonic veamos qué nos conviene conseguir habilidades podemos usar una maldición y transformar a los enemigos en ranas pero no me interesa mucho eso así que no lo voy a conseguir crear comida a lo mejor después no ahora y crea aliados esqueletos presionar cuadrados cerca de los huesos suena interesante pero no he visto huesos casi más que los que están ahí recoges así que siento que no vale la pena usarlo y esto es una tormenta de hielo no me interesa esto saca piedritas es la nube qué haces si la mejoras no estoy muy seguro pero la nube es muy fuerte vamos a mejorarla un campo de gravedad protección un mezclo mágico siento que eso va a ser muy útil sobre todo después así que vamos a conseguir más misiones para mí sí más misiones espera uh hula mira esas bestias hula ok vamos a aceptarla y vamos a leer los detalles que condiciones de la misión dice conseguir 10 esporas de los eso no sé qué significa y pues básicamente tenemos que encontrar esporas de honguitos vamos a hacer eso pero primero vamos a ver qué misión nos conviene ¿no? que nos conviene o dice asumes que la carta fue enviada por el primer ministro tal vez tiene alguna otra misión bueno vamos a ver aquí las los hechizos cositas aquí no es aquí está protección hay que cambiar lugares con esta ¿viste? con este esta tenemos nuestro hechizo de la nube de magia y la de protección perfecto ahora no nos hace falta nada vamos vamos para acá bueno mejor el con el pad para viajar rápido para no tener que caminar hasta allá lo puede hacer pero que flojera lo sabía yo sabía que era una trampa dice el conterín está esperando en el trono es él quien mandó la carta que raro dice después de tu encuentro anterior asumes que está tramando algo algo malvado se prepara para el combate los guardias han sacado sus espadas se están bloqueando la salida el conterín empieza a hablarte en una voz igual él dice que personalmente ha pedido tu ayuda para para una para una quiere que investigue un fuerte que está en la frontera dice que ese fuerte subterráneo es una estructura muy conocida y si originalmente fue construida para defender para defender contra el ejército de los orcos ahora está en la mano de los orcos y se investiga y aprende acerca o más bien descubre su ruta es un vacío y dice es una misión muy peligrosa pero rehusarte significa que estarás a merced de los guardias así que aceptas porque no acepto y me voy y ya no regreso yo siento que esa es una mejor idea dice pues básicamente dice que tengo que ir para allá esto no quiero traer todo eso tiene los brazos rarísimos no le puse tensión la verdad pero si lo dice este creo o sea eso sí porque hay cosas que en las que exageras mucho pero en eso sí te creo parece Slenderman ay wey la siguiente vez que lo vean le voy a poner más atención ándale Slenderman con la rodura dice el ejército de los orcos controla ok dice que han tratado de librarse de los orcos más más solitas pero como no alcanza a leer todo pues me voy a traer chico ¿eh? esta ¿tú qué tienes para? oh o sea que tú te paras donde hay cosas escondidas no no nada más te paras en lugares random ups más magia ahí ¿lo puedo? ok sí sí puedo no le pego le pego al 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 que roba las cosas vamos vamos campanita ahí me duelen cosas escondidas así como los de Metal Slug que te apuntan es para allá güey así también campanita dice entras a la cocina del enemigo dice un chef corpulento agarra un goblin en vez de carne y de repente se tira dice el cocinero sintiendo tu presencia mira directo al tip con suerte su pista no es muy buena así que no se da cuenta que es ahí de repente el chef regresa a cortar la carne usas los gritos del goblin para escapar sin que se de cuenta no goblin lo hubiéramos salvado y luego nos hubiéramos comido al goblin hubiéramos esperado que lo cocinara y luego hubiéramos peleado contra el chef una una ahí está este que está aquí está tirado nada más que se levante ahí está ahí se levanta tenía cara de jefe ándale vaos vaos el jefe que te va a pedir que le descanse vamos a dejar los besitos me encantan estos bolitos que los persiguen bomba vamos a usarla wow qué despacito la vinta qué tanto tengo que hacer para destruir eso yo sé que puedo dar la vuelta por ahí y no caminar justo donde está esa cosa pero yo quiero destruirla así y y ah oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué verijas soy? Bueno, ni modo. A ver si encuentro una por acá. No, no encuentro ninguna. Bye. Bueno, si regreso después, ya sé que ahí hay una cosita donde puedo usar una bomba. ¡Suscríbete al canal! Aún no quiero ir para allá. Quiero... agarrar estas cositas que me faltan. ¡Oh! Así que el vago este recoge las cosas que no agarras tú. Para que no las tengas que estar agarrando y no tengas que estar batallando. ¡Ella tiene una bombita! Espera. ¿Hay algo? No. Ok. Esa pared no se puede destruir con la bombita. Bueno, vámonos. Uno de estos. Lo voy a montar. ¡Uy! ¡Uh! Ahora me puedo subir uno de estos. La vez anterior no me pude... ¡No! La vez anterior no me pude subir a este. ¡Au! ¡Au! ¿Me sigo quemando? ¿Por qué? Ya no me quiero quemar. Ok. ¡Uy! No me quiero bajar. ¡Uy! ¡Uh! Aventó fuego. Ok. Vámonos para acá. A ver qué hay. ¡Me encanta! Como hay una criatura aventando fuego adentro de aquí, de este cuarto y no se dan cuenta. ¡Muera! 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 Y a ese que está dormido todavía. Ok. Por consiguiente. Parece que era todo. Ok. Sí. Parece que era todo. Vámonos ya. ¿Ya ves? Este juego es mucho... Así. Se parece mucho como a los de Golden Axe. También así te subes en animalitos y cosas. Me gusta. También. Pero por eso se puede jugar online. Aunque creo que no se puede jugar online. Me parece que no. Pero definitivamente sí se puede jugar D4 en una sola consola. Lo cual es bueno, ¿no? O bueno, al menos para mí es bueno. ¡No! Se sigue quemando. Se va a morir. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Se ocupa de llegar al jefe y que sigas vivo. No, eso murió. ¿Acaso aventaron como aceite o algo en el piso? Y no me di cuenta. ¿Ven? Oh, sí había como aceite en el piso. Nada más que nunca me hicieron. No, Lucas se murió. Y no me di cuenta de que ahora se murió. De repente nada más. Oh, ya revivió. O sea. Oh, cada vez que revive se resetea a nivel 1. ¿Cómo está el asunto? ¿O qué es eso que está arriba? ¿Son los puntos de vida de cada uno? Bueno, no pasó nada. No podía pasar más. No, no, no. No, no. Muchas cositas escondidas. A ver, tú que tienes que darnos, chavos. Ok, encontramos... Ok, nada más. Vamos. ¿Cuántas madres de enanos alrededor de la fogata? Andale. No, no me has fijado que... pusiste ahí... el comentario. No me... no me salió hasta ahorita. Bueno, no sé que no me salió, sino que me... me concentré mucho en el juego y no volteé a ver lo que decía. Pero sí, falta madres de enanitos y otras cosas. Sé que esta torcha es muy útil para ver aquí, pero es un asco en la pelea. En pelea están torches de los peores estéticos que pueda suceder. Bueno, yo voy a guiarnos y llevar la antorcha en lo que nuestros compañeros... No. Ah, bueno, como decía, en lo que nuestros compañeros se madrean a los enemigos. Oh, ok. Son los barriles los que tienen como a Cristo o algo. Y no, por eso está todo en llama de repente. No, 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 no. No, 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 no. Uh, ¿qué es? Ah, ok, más aceite. No, pinche aceite. ¿Va a morir? No, cupo vida, cupo vida. Apenas. Recubrar vida a todos mis aliados. No, espera, eso no era. Era un anillo, bueno, ya que... Recubrar muy poquita vida, ahora que lo veo. Pero bueno, algo es algo. Se murió de todos modos. Bueno, ni modo. Y al fondo de los escalones hay un área conectada a las cloacas. Parece que esta será... podrá ser turno de escape. Ok. Suelta eso y come. Ocuparé comer. Porque me imagino que va a ser un jefe. Espera, porque aquí no puedo levitar. Ah, ok, tiene que soltar la antorcha. Bueno, vámonos. Sí, va a ser un jefe aquí. Eso es ahí. Mentado. Bye. Mi estrategia va a ser usar los que persiguen hasta matar. Parece que no es una muy buena estrategia. Como está diciendo, mi estrategia va a ser usar los misiles que persiguen hasta matarlo, pero parece que no es una muy buena estrategia. Y vamos a invocar la nubecita. Y esta cosa que nos protege necesita que tenga tiempo. La búsqueda. El daño que nos hacen disminuye. Wow. ¿Cuánto daño me hizo? Bueno, a todos. Dicen. Espera. ¿Es un misiles? Pues sí, pero desde lejos también ataca. Dice, cuando la vida de un aliado llega a cero y ya no tienen puntos de vida. O sea, puntos de vida, no puntos de salud. Dice la acción de continuar aparecerá. Da click en el retrato antes de que el tonto se suspire para donar dinero y revivirlo. No, yo creo. No, yo creo. No, yo creo que es un animal. No, yo creo que es un mago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! ¿Por qué le hacen tantos años a todos? ¿Qué demonios? ¿Cómo mató a mí? ¿Por qué es tan fuerte esta cosita? ¿Acaso estoy adelantado? ¿O simplemente hay algo que tengo que hacer para que no me haga tanto daño esta cosa? ¿Está demasiado fuerte? ¿Viste? ¿Qué demonios? Bueno, a ese le estoy dando daño por el cuchillo, lo quito ahí. Anda, Lucas. Sí, traelo. Nuestra carna humana. Tomé toda la maquia. Tomé la maquia. ¿Qué puedes, Lucas? ¿Qué puedes? Yo creo en ti. ¿Y ese combo? No sé. Pero de repente se me puso muy bravo. ¡Wow! Le cayó el hacha en los huevos. Dice, después de derrotar al Minotauro, no sé qué dijo porque no alcanzé a leer. Dice, la misión fue bien. Fue bien. Fue bien, quise decir. Y no sé qué más dijo porque no alcanzé a leer lo demás. ¿Se suicidaron? No, güey. Le cayó el hacha encima después de que lo madré. No me gustó eso de que habíamos muerto. Pero, pues, ni modo. Triple. ¿Triple de? Este, güey. Oye, estás hablando del... De... Ah, ok. ¿Coincidencia? Hmm. Me pregunto. Probablemente así sea. Dice, entre los tesoros que conseguiste estaba la gran espada del héroe Javelin. ¿Qué nombre tan... por decirlo así tan especial? Ok. Vamos a ver qué conseguimos. Rango D, 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 D. ¿Esto qué es? Ok. No es para nuestro personaje así que no importa. Esto tampoco. Vamos a... Vamos a leer. A leer. Vamos a vender esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. A vender cosas que no ocupamos, ¿no? Porque ya tengo bastantes cosas que tengo ahí nada más amontonadas y ni siquiera... Y ni siquiera usan. Y esto. Y si pudiste... Y si pudiste... Y si pudiste... cumplir con tu misión. Y ya. Es lo que hice. Ok. Vamos a equiparnos cositas modas. Esto es lo que acabamos de conseguir. Bastante bueno. Y de aquí... Y de aquí... ¿Está bien? Ah. Es que son diferentes cosas. Sere wey. Ok. Están... Pendientes y aparte están los... ¿Cómo se llama? Amuletos y cosas. No, espera. Están los... ¿Cómo se llama? Estas madres. Los aretes. Y aparte también están... Pendientes y las peletes. Y no sé qué tanto es madre. Son varias cosas. Como aquí daño a humanos. Más 20%. Y resistencia a que me tiren. Ah. No sé cuánto por ciento. No leí. 20%. Y ahí está. Con razón. Ok. Ok. ¿Por qué en esos tiempos no se bañaban? Quisiera hacer su bastón. Bueno, porque en esos tiempos no se... ¿Para qué demorias? ¿Quién dice que no se bañaban? Ah, poquito. Pues sí. Tiene la mano medio rara. Con razón cuando salió ahí que decía que en tu mano... Y la mano así extraña. No sé, la mano... La mano me parece sospechosa. ¿No se bañaban bien? Bueno, eso... Eso es cierto. Pero como estamos en un mundo de fantasía aquí... Porque en esos tiempos no había magia... Pero aquí como es un mundo de fantasía... Así que quién sabe... A lo mejor se bañaran de forma mágica. O no sé. A ver... ¿Qué más tenemos? Ya, eso. Ok. ¿Cuánto tiempo iba en directo? ¡Oh! Ándale, usar magia para limpiarse aquí. Es el secreto. Yo le da rosas. Ándale. Llevo... Una hora y dieciséis minutos en directo. Estoy un poquito cansado. La verdad, así que... Siento que aquí es buen momento para dejarlo. Por cierto, Jesus... Bueno, ¿una misión más? ¿Una misión más y lo oyes tú? ¿O qué opinas? ¿El challenge es 24 horas? No, no, no. Está cabrón. Si apenas puedo como 3... Con esfuerzo... Puedo hacer 3. ¿Tú quieres quedar 24 horas? No seas cabrón. A ver. Por ahí había... Por ahí había algo para... El tiempo que tardo en cargar... ¿Nomás qué es esto? Y también... A ver... A ver... Si implementar... El... El... Número máximo de... Puntos de páginas. Este es el que quiero, pero aún no lo puedo conseguir. Bueno. Mientras... Mientras... Si no es concibe esto. Estas habilidades... ¿Qué más tienes concibe aquí? A ver... Nada, este lado. Esta la quiero un poco. Más puntuajes A la agarrar a monedas Danos presentes 72 horas No estás cabrón Eso se ve o sea Uh, una misión nueva Reclamación de honor Vamos a irnos A los A las condiciones de la misión Para leer, básicamente resumir Dicen el subterráneo De El fuerte Abre tesoros Digo, abre cofres del tesoro Sin despertar a los Orcos, eso lo puedo hacer fácilmente Pero no vamos a hacer eso Vamos a ver ahí en el castillo Qué modos tenemos que hacer Espera, aquí no era No sé por qué me fui para acá Ah, por cierto, lo que te iba a decir Jesus Te interesaría Ver qué jugará el de Bloodstained Y llegar al 100% Te voy a decir de una vez Que no voy a hacerlo más interesante O sea, no ahorita, ya sería mañana Ahorita no, porque después de jugar un ratito más esto Ya lo voy a acabar Pero lo que te decía A ti interesaría ver Lo que voy a hacer Que te digo, no va a ser gran cosa Solamente voy a farmear materiales de enemigos Y cosas así Y ya, todo lo que voy a hacer Y a construir unas armas Y cosas de ese tipo Que probablemente Estoy casi seguro En la mañana Si me dan ganas de jugar Pues obviamente ya mañana Voy a terminarlo en ese rato Pero si no lo termino En ese entonces Pues hago Ay wey Hago un directillo Ahí pues haciendo eso, ¿no? Ok Si te interesa Pues ahí está Ya hiciste Dice Reportas todo lo que Descubriste Al conde Dean Y desafortunadamente También mencionas La espada legendaria Del hermano No, indésiles Dice Naturalmente Te piden La espada Que al menos está De buen humor Creí yo Que solamente Uirías Pero no le hiciste Pensamos En el mundo Dice Parece que Tiene Mayores expectativas De ti Tiene una mejor opinión De ti Y pues Dean Te cuenta Algunos problemas Del castillo Y si una vez Que el rey Pues desapareció El primer ministro Empezó a recomendar Al archiduque MacNeil De Volga Al trono Wow Eso fue demasiado Para traducirlo En el otro Y dice Volga Es una nación Agresiva del norte MacNeil Está relacionada Relacionado Al rey Y tiene Como Básicamente Jurisdicción legal Para reclamar Al trono Reclamar el trono Más bien Tetris Espera que Tu mamá te quiere pegar Te está amenazando Que lo haga Que lo haga Tetris No Esto no es Tetris Conte Dean El queridísimo Y precioso Modwally Que estás haciendo Como estás Como estamos Como has estado Te hemos extrañado Mucho Dice El conte Dean Dice Que MacNeil Ha estado Juntando nobles En ciertos lugares Para Tratar de Usurpar el trono Por eso Dean Ha contratado Al bandido Para Probar el set Dice que Se le puede confiar Mientras que Le pague Tetra Pak No, no dice Tetra Pak Esa feria Dice De repente El primer ministro Y la princesa Aparece Parece que Estaba siendo vigilado Dice El conte De repente El primer ministro Te acercita No te involucres Any further Ahora Ella le has hecho A ella Andale Por eso Ahora Ella está Atrás Dice El primer ministro Te advierte Que no te involucres Con él Bueno Que ya no te involucres De hecho No con él Que ya no te involucres Para nada Y la princesa Como siempre Tuve miras Con ojos Atritos De Lela Así como Oh Yo no sé qué pasa Y pues Ya Ya Tendríamos la misión Y dice que vayamos Al gremio ¿No? Y dice Roland también Está ahí Reportando Un trabajo Pero parece que Samuel no está ahí Roland está esperando Que regreses Roland piensa Que él Solo desapareció Así que te pide Que rastrees Al líder Del gremio Y lo traes De regreso Ahora Ah no Es de Albi Andale Le dígame el bárbaro Otra vez Ok Bueno vamos Bye Parece que está en el pueblo Como él Está aquí Aquí tal vez está En la taberna Probablemente Ay mira Ahí está la hada Se metió en una En una copa de No sé qué es eso Pero ahí está Aquí vamos a ver la partida ¿Qué pasó con Wally? Nada más dijo a Tetris Y se fue ¿Qué pasó Wally? ¿Qué sucedió? Espera Tal vez está aquí En el templo Aquí vamos a resucitar Aquí hay más Compañeros Nivel 10 ¿Por qué se bañan en una copa? Porque está chiquita Ok esto ya lo vimos muchas veces Son los bebés con cositas Que ríen gente ¿Opal suena bien? Ándale Ya me ríe Ahí está Hay muchos más Pero estos Los vamos a enterrar Para que nos den Objetos y cosas Que descanse en paz Digo que descanse Que descanse en paz Nos dieron varias Bueno no Nos dieron una cosa Nada más Por enterar A todos esos Pero está bien Algo está bien Dice En lo que dejas El templo Un anciano Te habla Y pues Te dice ¿No? Qué pedo Wow que demonios es eso Parece un monstruo Dice su voz Es difícil de Entender Y no sabe siquiera Si está hablando Tu mismo lenguaje Un perrito Dice Puedes darle una moneda Si le sientes Si sientes lástima Dice Por supuesto También puedes irte Si quieres Pero no Dice Ni siquiera se da cuenta De la moneda Y la se da Y sigue Susurrando Si probablemente No te podrás Comunicar con él No importa Cuánto te concentres Ok Interesante Ni siquiera apareció Un humano Espera Voy a revisar aquí Otra vez Un leproso Ahora si te vas Que si iba a ir Era yo Wey ¿Por qué me haces eso? Ok Vamos a cambiar De De equipo Porque eso está muy débil Con razón De estar muy muy De hecho Voy a dejar esto aquí Ok Entonces si Voy a dejar aquí El directo Porque Aparte Que ya estaba Jesus Y pues Wally nada más vino Y no dejó nada Ya iba a terminarlo De todos modos Así que Pues ahí está Ya mañana Continúo Juego este Y mañana también Reviso otra vez Sonic O si no Pues Juego otra Wow Mira Mira Digo Mira nuevo compañero Oye Interesante Pues bueno Como decía Aquí ya es buen momento Para acabar El directo Espero que les haya gustado Gracias por pasarse Aquí A revisar el directo Un ratito Espero que se le hayan pasado bien Y que se hayan divertido Este juego Me gusta Honestamente me gusta Y si Por la jugabilidad Porque me parece divertido No es por alguna otra razón extraña No sé de qué están hablando Pero Pues a mí me gusta el juego ¿No? Y ok Nos vemos Mañana De nuevo con este juego Y Sonic Tal vez juego alguna otra cosa No sé Ya veremos Y nos vemos pronto Hasta luego Bye Cuidado con los viejitos Que parecen leprosos Uff Uff Gracias.